¿Dónde vine? Uff, ahora, mira, ya sabemos que siempre se erra por acá, ¿no? Pues, podríamos caer en el barco Y subir ahí O el bounty que atrás ya está llegando a un viaje Sí, tengo un viaje con quien te caerá Y después nos volvemos a control center ¡Liemposo! Tengo un vuelto ¡Muchas gracias! ¡Déjame! Testé ¡Solvete a tiempo! ¡Vale! ¡Vacate en el gas! ¡Estoy es posible que los zombies se amara más! ¡Hero el target identificado! ¡Vale a un poco de divertido! ¿sí? You'll be in track by an enemy team Tread carefully Sentrazo, pero No ha salido suficiente dinero Oh, me asusté Oh, tenemos un vato peligro acá Míralo a ver Bien, bien, bien Está arriba Cops tower is on line Your position is being drawn Oh, eso es suave, wey Sí, le rompí blancas Ahí, se saltó ¿Qué está haciendo? Don't shoot Esto viene Esto está ahí, wey Yes Ya tenemos dinero, ya tenemos dinero Caja, caja, caja de volar Caja de municiones Oh, sí Ahí viene un zombie, viene un zombie Ahí Muy alto Los zombies sueltan self, wey Vamos a tener una caja, wey Si Ya tiene un zombie ¿Quién usó eso? No, no, no Tira, hay otro aquí ¿Quién usó eso? Hay alguien, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Es un casque rápido Es un casque rápido, es un casque rápido, wey No, hay gente que hay No hay gente que hay Verde Por si no que voy al borde de la muerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¿Por qué pensé que tenía un cunho aquí? ¡Pero no sé que ya no sé! Tres un vecino, el aguerzo ahí bastante Vengo, vengo... Vengo, vengo, vengo Ya no los vi, güey. ¿Dónde están? Se lo vemos. A ver, estoy quedando de llegar conmigo. Voy, voy, voy. Hay que estar cerca, hay que estar cerca. Me levanta. Ahí viene, ahí viene. Quedan detrás de todos los vi. Los vi. ¿Te lo traigo ahí? Tiene una... Espera, pero... Oh, no, mamá. Se ha venido por la ventana. Se ha venido por la ventana. Ah, atrás. Se ha tratado de disparar. Se ha tratado de disparar. Por... ¿Hay cuatro de ustedes ahí, güey? Sí. Sí. Se ha tratado de disparar. Aquí está. No hay frente. Aquí está. Por favor. ¡Oh! Mala decisión. Sí. Se ha tratado de disparar. Sí. Sí. Se ha tratado de disparar. No hay, no hay. No hay, no hay. Ya, 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 ya. Cuánto se despega, cuánto se despega Están en el interés de la zona que hay que ir a la zona Hay que tomar las casas Tienes que tener un peligro ¡Aquí está! ¡Slaying enemy humans! ¡Scaven jají virus! ¡Cecure yourself! ¡Hatá me! ¡Está en el segundo lugar! 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 ¡Ah! Ya regresaron ustedes también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Crees que por acá! ¡Crees que por acá! ¡Aquí está en el segundo lugar! ¡Ah, sí! ¡Ahí vi! A ver si no quiera agarrar Muy conveniente, muy conveniente Vamos, es eso, tío ¿Qué fue, cabrón? Ah, viene Está mal gaso, güey ¿Va? Gracias Ya me vinieron, güey Aquí hay una jeringa, aquí hay una jeringa Tener, tener, tener Donde estoy hay una jeringa, no sé quién esté vivo Yo ando como zombie, buscando jeringa Aquí hay una jeringa arriba Lo bueno es subir Ya, ya, ya Me faltan tres Y un paso acá Por otro acá, nada Hay una que arriba El pedo es que los vamos para y venga atrás del gas Dice que es difícil aquí Acá está en atrás, me metí el gas Por consistencia, él no se puede Yo me contesto Para el coche Quiero no iré a tu tío He tenido ahí adentro, verá No lo deje salir, no lo deje salir, voy 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 Ya voy, ya me levanté Cajete en el techo Oh, me mató el techo de zombi Me batió una mano ¿Puedo ver un mid-monster? ¿Puedo levantar a alguien? No, zombi, había abriado, pero... Como quiera no tengo No llegué, wey No tengo plata No llegó al techo, wey No, no llegó al techo No llegó al techo No llegó al techo Ya, wey, ya no, ya no, no traigo el rocorte Lo que pasa es que estoy viendo que al final, wey, casi siempre me matan cuando caigo, wey, dije, pues te suelto el RPG cuando vaya cayendo, wey, bueno, funcionó Jericas abajo, wey, Jericas abajo Son unas de nosotros, wey, si no, realmente ese bato ya no lo ha ganado, wey Sí, ya rey yo sí, wey Le voy de vuelta, wey, le voy de vuelta ¡Ah! ¡Punto muro! ¡Oscar! 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 ¡Batieron! ¡Chiquen que se me vio! ¡Ah! No estaba bien ese... No me lo alcanzo a salir creo No me lo alcanzo a salir, no me lo alcanzo a salir No me lo alcanzo, no me lo alcanzo a salir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, me lo haces Vamos ¡Ahhh! Me maté un pato ejecutado, wey Se ha acabado, sí, se ha acabado Sí, 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 se ha acabado En el final qué hace físico es que aquí tenemos que hacer